hola bienvenidas a un nuevo vídeo a este su canal cocina y cupones con cristina mis hermosas cuponeras vengo entrando a la tienda de dólar general porque esta oferta va a ser caliente y si usted no va la van a dejar silbando en la loma mi corazón bello así que si usted es primera vez que ve uno de mis vídeos le hago la invitación que se suscriba al canal y que active la campanita de notificaciones para que le informen cuando yo suba un nuevo vídeo me puedes seguir en mi página de instagram encuentras como cocina y cupones con cristina miren tenemos una buenísima oferta en lo que viene siendo los churros y esta oferta está súper súper buenísima esta oferta comenzó el día de ahora domingo como pueden ver domingo 28 de agosto y finaliza septiembre 3 o sea el sábado 3 de septiembre está finalizando y estamos hablando de esta oferta de compras 3 churros por 6 dólares está súper bueno están participando las papas lights y los chetos desde los que cuestan de perdón desde los que son de 4.75 onzas hasta los de 8 onzas verdad entonces aquí lo mejor va a ser escanear como siempre les digo van a estar agarrando los churros que a ustedes les guste recuerde que no tiene límites la oferta pero se las voy a estar explicando de una manera y para esa si va a tener el límite que producto está participando miren está participando esta papas lights estas cuestan 2 por 6 dólares normalmente esta es de 8 onzas entonces van a agarrar la cantidad de tres churros pueden combinar los que ustedes quieran no hay ningún problema la oferta pasa perfectamente bien está participando este otro que está por acá fíjense que este nunca lo ha agarrado yo y nunca lo he probado pero este es de cebolla y este de 4.3 cuartos verdad este también está participando ahorita les voy a enseñar ya están y este producto para que ustedes puedan ver cuesta la cantidad de 3 dólares 60 centavos tenemos este buenísimo cupón y aquí está la oferta miren de 3 por 6 dólares verdad así tiene que aparecer la oferta si usted tiene este cupón esta compra le va a quedar de rechupete mi corazón bello y miren este está pasando perfectamente bien y el precio normal es de 3 dólares con 60 centavos miren y el cupón pasa y la oferta también que otro producto está participando pues miren también estas papas lights que están por acá estas que son original y estas otras que están por aquí que cuestan 3.60 o 2 por 6 dólares precio normal esta es de 7 onzas y un cuarto verdad esta también está participando ahorita la voy a estar escaneando para que ustedes puedan ver que la oferta se aplica perfectamente bien verdad miren cuesta 3.60 le damos para abajo para ver la oferta ahí está 3 por 6 dólares o 2 por 6 dólares el cupón pasa perfectamente bien también si es que usted todavía lo tiene también puede estar agarrando de estas otras que son originales estas también están participando por eso les digo que ustedes pueden este hacer combinación de producto porque hay bastante producto que participan miren aquí la voy a estar escaneando para que ustedes puedan ver que esta también participa recuérdense de que cuando es así a 2 por 6 dólares y usted no está no va a utilizar el cupón no hay límite verdad miren aquí está la oferta 3 por 6 dólares que otro producto está participando prácticamente todo este que está aquí pero también está participando lo que vienen siendo los chetos miren están estos que están por acá voy a estarles escaneando para que ustedes puedan comprobar y se vayan seguras de que esta oferta si participa yo voy a estar haciendo una compra también mis mujeres bellas y se la voy a estar enseñando al final del vídeo miren estos son los chetos a mí me encantan estos ustedes me encantan más que las likes y miren estos también están estas que son palomitas de maíz esta la voy a estar escaneando para que ustedes vean y esta cuesta 4.25 y esta semana 3 por 6 dólares aquí está 4.25 pasa el cupón y también la oferta miren 3 por 6 dólares esta es la oferta que usted tiene que ver que se le aplique en los productos que usted vaya a comprar verdad así que aquí ya podemos ir seguras porque este producto también participa en esta oferta les voy a estar escaneando otros productos para que ustedes puedan ver miren estos chetos aquí los estoy escaneando miren estos son los que pican son de jalapeño y aquí está la oferta 3 por 6 dólares y el cupón pasa perfectamente bien para estos otros que no pican para los niños ustedes miren vamos a estarlo escaneando también recuérdense que son los que normalmente cuestan 4.25 verdad aquí lo voy a escanear para que ustedes puedan ver miren cuesta 4.25 y la oferta pasa perfectamente bien 3 por 6 dólares recuerde que aunque usted no tenga el cupón usted puede ir a hacer esta compra va a agarrar tres churros va a pagar 6 dólares más taxes recuerde que puede llevar dos ofertas que vendrían siendo 6 churros y va a pagar 12 dólares antes de taxes verdad vamos a escanear también estos churritos ya que ven que estos son los que más rápido se van ustedes estos son súper buenos y los voy a estar escaneando por acá para que ustedes puedan ver recuerden que para escanear con la aplicación de la tienda de dólar general se van aquí donde están las tres rayitas le hacen aquí un clic y miren ahí está nos vamos a escanear y miren cuesta 4.25 y aquí está la oferta 3 por 6 dólares así que también estos están participando como pueden ver pasa perfectamente bien la oferta de verdad que tienen bastante al escoger miren es de 8 onzas es de 8 onzas tienen al escoger churros mujeres miren cuántos churros hay por acá la oferta está súper súper buenísima ahorita voy a estar yendo a pagar este en la máquina de ser chequeado porque ya hice la primera compra con la cajera entonces le voy a estar enseñando de dos formas como ya les había dicho una va a ser con la cajera y la otra en la máquina de ser chequeado ya que recuerden que en la máquina de ser chequeado los cupones este de g coupon store no se borran verdad miren ya pasé este primer producto lo vamos a pasar los otros para que ustedes puedan ver y miren vamos a pasarlo no se escaneó esta cosa y si aquí está 4.25 ahora sí ya se escaneó y vamos a escanear este otro que llevo que viene siendo una papita light para que ustedes puedan ver también de que si pueden agarrar diferente churro y también pueden este agarrar los chetos yo llevo de varias formas ustedes yo sí voy a arrasar con esto es un total de 11.45 pero aquí falta la soda acuérdense de eso que es bien importante llevarnos la soda porque si no el cupón de 3 dólares no va a pasar ya que lo voy a estar utilizando es un total a pagar de 12 dólares con 70 centavos ya con los taxes incluidos perdón es de 12 dólares con 78 centavos le voy a dar aquí para poner mi número de teléfono pongo mi número de teléfono y entonces ya puse mi número de teléfono y ahorita lo que voy a hacer es pagar así que le damos clic aquí en pagar y esperamos miren no mujeres no pasó el cupón de 3 dólares sólo se hizo el descuento de 5.45 que viene siendo de los churros pero este no hay cupón un total a pagar de 7 dólares con 33 centavos miren ustedes cancelé mi compra y la estoy pagando aquí con la cajera porque no me funcionó el cell check out y la primera que hice si me funcionó con la cajera entonces no se va a poder este realizar en la máquina de cell check out por eso la volví a hacer aquí con la cajera así que les muestro mi factura al salir ya salí mis mujeres bellas de la tienda de dólar general miren cuántos churros agarré de verdad que yo arrasé con todo yo les quería enseñar de las dos formas que les dije pagando en cell check out y pagando con la cajera porque acuérdense que en cell check out los cupones este de g coupon store no se borran pero ustedes vieron que el cupón no está pasando aquí no está pasando el cupón desde en la máquina de cell check out así que pues no se va a poder este pagar allí verdad pero lo mejor de todo es que si lo van a poder aprovechar todas porque si se puede pagar con el cajero funciona perfectamente bien así que todas vamos a poder barrer la tienda de dólar general con lo que viene siendo los churros esta compra me encantó mujeres me fascinó porque mire son los churros que normalmente cuestan 2 por 6 dólares 2 por 6 dólares está súper buenísimo y es de 7.3 cuartos estas papitas lies en esta compra agarre estas lies aquellas de barbecue que aquella es de 7 también 7 onzas 3 cuartos agarre aquellos chetos y agarre la soda acuérdense que para hacer esta compra tienen que llevarse la soda pueden agarrar la de ginger pueden agarrar la montando recuerden siempre escanear para que ustedes vean que les pasa el cupón y también acuérdense que la soda es de un litro punto 25 verdad ahí está de 1 punto 25 está súper bueno vayan y arrasen que esta oferta va a ser una oferta caliente y tienen que ir a dejar barrido dólar general si no me las van a dejar silbando en la loma ya saben si usted no corre van a correr más y la van a dejar silbando en la loma esta es de 8 onzas un cuarto es esta de chetos está súper buena este me traje dos iguales de aquellos chetos también está súper buena la compra estas estuve pagándolas con dos cuentas diferentes verdad porque este pues si si se borra la el cupón verdad si se borra entonces lo estuve utilizando de dos cuentas diferentes les voy a mostrar el cupón para que ustedes lo puedan ver mis corazones bellos aquí está miren este es el cupón que van a estar utilizando que dice que cuando compramos una soda y un churro se descuentan los tres dólares aquí está la oferta que pasa perfectamente bien divina hermosa chula de brilla de preciosa mis corazones bellos tres por seis dólares los churros al final de todo esta compra es como de 12 dólares con 47 centavos más taxes verdad solamente en tres bolsas de churro y una soda llevamos 12 47 pero como somos cuponera vamos a estar pagando la cantidad después de utilizar este cupón obviamente vamos a estar pagando la cantidad de 4 dólares 25 centavos teniendo un ahorro de 9 dólares con 75 centavos corran mis mujeres bellas corran corran por esta compra está súper buenísima 9 dólares 75 centavos nos vamos a estar ahorrando lo cual está súper bueno y van a pagar 4 dólares con 25 centavos antes de taxes verdad ahí me cobraron un centavo de taxes pagué 4 dólares con 26 centavos y por acá van a estar pagando si agarran las papas lights yo pagué la cantidad de 4 dólares 25 centavos y me ahorré este 8 45 miren ahí está mis dos transacciones recuerden que estuve utilizando cuentas diferentes por eso traigo dos compras vayan y arrasen lleven los churros para los niños mis corazones bellos llévenle consciéntalo llévenlo que les gusta mis corazones bellos las dejo para que vayan y aprovechen gracias por regalarme tu like gracias por suscribirte si aún no te has suscrito te invito a que te suscriba adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras